Bienvenidos a las noticias de Japón 2023, donde podréis ver las noticias de Japón en español, con vídeos de noticias originales de Japón, toda nuestra sección llamada TSJ News, sobre tus noticias japonesas favoritas. En las noticias de Japón de hoy veremos cómo enfrentarse a un incendio en Japón y sus tres fases de peligro, Festival Hina Matsuri y Akara Suda de Ske48, que da su último adiós como idol, entre otras noticias de Japón y cultura japonesa de interés. Comenzamos con las noticias de Japón 2023, del día 14 al 20 de enero de 2023. ¿Qué hacer en Japón ante un incendio? Video manga. Estás de viaje y de repente suena la alarma de incendios en un edificio de Japón. ¿Serías capaz de evaluarlo con calma? El cuerpo de bomberos de la ciudad de Kioto ha desarrollado sus propios niveles de peligro de incendio que representan el nivel de peligro de 1 a 3. Es importante que te olvides de tus cosas si no las llevas encima y salir de edificio cuanto antes y llames al 119 de emergencias. Caso 1. Nivel 1 de riesgo. Puedes usar las escaleras. En el vídeo manga se ve que no hay humo y la señora le pide que vaya a verificar. Abre la puerta con cuidado, no vaya a ver algo. Si está bien, puedes usar las escaleras, pero cierra la puerta cuando todos pasen. Importante, no vuelvas bajo ninguna circunstancia al edificio hasta que los bomberos den el visto bueno. Caso 2. Nivel de riesgo 2. Usar las escaleras de emergencia. Si en el caso anterior se llega a dar que cuando abres la puerta hay humo, se convierte en el nivel 2 de emergencia. Hay que huir del humo cuanto antes. Procede a intentar encontrar unas escaleras de emergencia y salir bajando por el exterior del edificio. Si no puedes usar las escaleras de emergencia o no las encuentras, solo queda bajar el rappel por la barandilla del edificio si estás en un primer o segundo piso. Caso 3. Nivel de riesgo extremo 3. Los evacuados están en peligro. Cuando ya no se puede ir ni por las escaleras ni estar en las distintas habitaciones o estancias porque el humo fluye por todo el edificio o tienda, es un peligro extremo. Ve al lugar donde veas menos humo. Es muy importante que vayas de la forma que se ve en el vídeo agachado caminando, o incluso, si el humo es extremo, en modo militar arrastrándote por el suelo. Y usa algo para tapar tu boca y nariz. Refúgiate en la habitación más alejada posible del humo y fuego. Eso sí, comunícalo siempre al 119 donde te encuentres. Debes tener en cuenta que el humo puede entrar en la habitación, por lo que coge lo que esté a tu alcance para estear la puerta. Por los lados y por debajo, usando una camiseta, chaqueta o lo que sea. Abre de inmediato las ventanas para obtener ventilación. Si el humo ha enterado, saca la mitad de tu cuerpo por la ventana para poder respirar. Si sois muchos, intentad hacer turnos, pero recordad que los niños, embarazadas y ancianos lo necesitan más veces. Si tu ropa se incendia, protege tu boca y ojos y tírate de inmediato al suelo y da vueltas sobre la zona que se está quemando para apagarlo. Las flores de la colza en el parque Asumayama Alrededor de 60.000 flores de colza están ahora, en su mejor momento, en el parque Asumayama de Ninomiya Cho, en la prefectura de Kanagawa. En la bahía de Sagami, los visitantes del parque disfrutaban del paisaje y las flores coprotagonistas bajo el cálido sol. Según la oficina municipal, las flores pueden disfrutarse hasta mediados de febrero. La señorita Non-San llama a la prevención del terrorismo. El Departamento de Policía Metropolitana empezó a exponer carteles de concienciación antiterrorista en los que aparecía la actriz Non y a distribuir vídeos. Ese mismo día, el Departamento de Policía Metropolitana entregó a la señorita Non una carta de agradecimiento en la sede de la agencia, Chiyodaku, Tokio. La señora Non hace un enérgico llamamiento en una púlida actuación, diciendo La concienciación de todos y cada uno de ustedes eliminará el terrorismo. Las palabras hacia el terrorismo cero que aparecen en los carteles y en el vídeo fueron escritas a mano por la señora Non. Los carteles se expondrán en estaciones, aeropuertos y hoteles de Tokio. El vídeo puede verse en el canal oficial de YouTube del Departamento de Policía Metropolitana y también se emitirá en el Shinjuku Alta Vision y otras pantallas. También se ofrecen subtítulos en inglés para los extranjeros. En el Santuario de Yushima Tenjin se exponen varias tablillas votivas EMA. Con la temporada de exámenes de ingreso en pleno apogeo, los estudiantes y sus familias visitaron el Santuario de Yushima Tenjin en Bukyoku, Tokio. Conocido como el dios del aprendizaje, para rezar por el éxito en los exámenes de ingreso. Según el Santuario, el número de fieles había disminuido debido al coronavirus, pero este año ha habido más visitantes que el año pasado. Una mujer de Kitawar, Tokio, que acudió a rezar por el éxito de su hijo mayor, que se presenta a un examen de ingreso en una escuela secundaria privada, dijo He rezado para que sus esfuerzos pasados se vean recompensados. Cumbre, Estados Unidos-Japón El presidente de Estados Unidos, Biden, declaró sobre su reunión con el primer ministro Fumio Kishida en la Casa Blanca el 13 de enero que estaba encantado de que hayamos podido hablar en pro de la paz, la seguridad y la prosperidad para Estados Unidos y Japón, la región del lindo Pacífico y el mundo. Recordó la cumbre publicado en su cuenta de Twitter una foto de él y Kishida sonriendo. El señor Biden subrayó que el primer ministro Kishida es un firme colaborador y amigo de Estados Unidos. Y añadió La inversión en la alianza entre Estados Unidos y Japón ha dado enormes dividendos, desde la seguridad hasta las cuestiones económicas. Continuará durante muchos años, reiterando la importancia que concede la relación entre Estados Unidos y Japón. 28 años después del gran terremoto de Hanshin-Awaji Han pasado 28 años desde el gran terremoto de Hanshin-Awaji. Los cambios en la ciudad nos recuerdan el paso del tiempo. Jóvenes a la moda se han reunido frente a la estación, que antes estaba cubierta de escombros. Y las casas ninfamilares se levantan en hileras en terrenos donde antes había viviendas provisionales. Y las casas ninfamilares se levantan en hileras en terrenos donde antes había viviendas. Jóvenes a la ciudad se han reunido frente a la ciudad, que antes había viviendas provisionales. Jóvenes a la ciudad se han reunido frente a la ciudad de Hanshin-Awaji. Jóvenes a la ciudad de Hanshin-Awaji. Jóvenes a la ciudad de Hanshin-Awaji. Jóvenes a la ciudad de Minamidaito, a unos 360 kilómetros al este de la isla principal de Okinawa, se encuentra en un mar de acantilados escarpados. La isla está formada por arreficios de coral y en ella viven unas 1.300 personas. Este año, 13 jóvenes se acogieron al Aguamori después de 5 años. 11 viven fuera de la isla, pero su apogeo a sus ciudades natales es fuerte. Tras la ceremonia de celebración de su 20 cumpleaños en el pueblo, los jóvenes abrieron una botella de Aguamori con sus familias. Las sonrisas están alrededor de la mesa del comedor. Al son del sanshin, el instrumento de tres cuerdas, comienza a bailar la danza tradicional japonesa. Tras una larga noche, los jóvenes vuelven a abandonar la isla y fueron despedidos por muchos isleños. Competición nacional de tiro con arco en Sanyusangendo, Kioto. El 15 de enero se celebró en el Sanyusangendo de Higashiyamaku, Kioto, el torneo nacional de Omato, una tradición de año nuevo que tiene su origen en el juego tradicional de la flecha ennebreada, en el que jóvenes vestidos con ropas finas que habían cumplido 20 años tensaban arcos y disparaban flechas en el campo de tiro con arco del recinto del templo, prometiendo continuar su crecimiento y éxito en el futuro. Estudiantes de secundaria preparan linternas de bambú para el descanso de las almas de los difuntos. Los trabajos de preparación comenzaron el 15 de enero en Higashiyonchi, en su World Kobe, el lugar donde se celebrará el Festival 1-17 en conmemoración de las víctimas del gran terremoto de Hanshin, para encender linternas de bambú que iluminen las almas de los difuntos. Estudiantes de secundaria voluntarios dispusieron tubos de bambú con palabras como paz y esperanza, escritas en ellos procedentes de diversas partes del país, y los dispusieron alrededor de las palabras 1995 Musubo 1-17. El acto se celebraba todos los años el 17 de enero, cuando la gente observa una oración silenciosa a las 5.46, en la hora del terremoto, a la luz de las linternas de bambú. Un momento de silencio en Higashiyonchi. El 17 de enero se cumplirán 28 años del gran terremoto de Hanshin de 1995, en el que murieron 6.434 personas. A las 5.46 horas, hora del terremoto, se rezará en varios lugares de la prefectura de Hegeo en memoria de las víctimas. El 17 de enero se celebrará un servicio conmemorativo 1-17 en Osudoi, en Hagashi-Yonchi, en Chubobuar, ciudad de Kobe, desde primero de la mañana. Los ciudadanos pronunciarán las palabras 1925 Musubo 1-17 con linternas y ofrecerán una oración silenciosa a las 5.46 horas. Como medida para evitar la propagación del coronavirus, las linternas se encenderán con antelación a partir de la noche del 17 de enero, al igual que el año pasado, para que los visitantes puedan dispersarse y guardar luto. A las 17.46 horas, los visitantes celebraron una vigila silenciosa al unísono, y las familias lloraron a las víctimas. La Copa del Mundo de Kendama se celebra desde 2014 en la ciudad de Hatsukaichi, perfectura de Hiroshima, cuna de Kendama, para determinar quién es el mejor jugador del mundo. Iki-San, de 15 años, estudiante de primer año de bachillerato del barrio de Asakita, en Hiroshima, ha quedado en sexto lugar en la Copa del Mundo de Kendama durante dos años consecutivos. Conoció el Kendama en quinto curso. Su profesor tenía Kendama en clase, así que empezó a jugar con un amigo de la misma clase. Ice Art decorando las laderas de la montaña en Yokose, Saitama Los carámbanos de Ashigakubo de Yokose, en la prefectura de Saitama, un conocido elemento invernal de la región de Chichibu, están ahora abiertos al público y atraen a los visitantes con su arte de hielo, de unos 30 metros de altura y 200 metros de ancho. Los carámbanos estarán abiertos al público hasta el 23 de febrero. Los viernes, sábados, domingos y festivos, estos se iluminan por la noche. Los carámbanos no se forman de forma natural, sino que son creados por voluntarios locales que utilizan a las personas para recibar el agua de los arroyos de las laderas de las montañas. Según la Asociación Turística de la Ciudad, el número de turistas está volviendo al nivel anterior al coronavirus y se espera que unas 100.000 personas la visiten este año. Niebla marina y amanecer en Kushimoto, prefectura de Wakayama En la zona de Tajara, en Kushimoto-cho, prefectura de Wakayama, la niebla marina aparece a veces a primera hora de la mañana, cuando hace frío en el fondo del mar. Y es un acontecimiento único digno de admirar. Festival Sichido sobre el fuego con los pies descalzos. El 17 de enero se celebró en Sasano Kanon, ciudad de Yonesawa, prefectura de Yamagata, el tradicional Festival Sichido. La ceremonia de caminar sobre el fuego se celebraba para rezar por la buena salud y el bienestar, y los sacerdotes de la montaña y los fieles cruzaban descalzos sobre el fuego restante. El festival se celebraba cada año el primer día del Festival de Sasano Kanon, inaugurado hace unos 1.200 años. El recorrido se realiza sobre hogueras humeantes encendidas con hojas de cédero y ley. Matsu-chan ramen, el sabor inalterado de la era Showa. Matsu-chan ramen, que está en Toshiba, Hidaka-cho, en la ciudad de Toyoka, perfectura de Hyogo, luce con sus hileras de luces rojas y amarillas en el tejado de cabaña, en una tienda que conserva un fuerte sabor de la época Showa. El puesto, construido hace 52 años por Hiroshi Matsushita, de 71 años, antiguo carpintero, sigue en uso hoy en día, ahora de color caramelo. Los aficionados acuden cada noche para degustar el sabor inalterado del ramen con salsa de soja. Akari Suda estrecha la mano por última vez en su vida de idol. Akari Suda, apodada Akarin, de 31 años, quien fue una figura central en SKS 48 con sede en Nagoya, terminó su carrera de idol después de 13 años. La reina de los apretones de manos se ganó los corazones de muchas personas a través de eventos de apretón de manos. No se pudo celebrar un evento de apretón de manos durante 3 años debido al coronavirus, pero se preparó un evento especial de apretón de manos al final. Se puede ver como en él hay una conexión especial con los fans. La fabricación de Kaguya Vina está en su apogeo. La Kaguya Vina, una pareja de muñecas en un tubo de bambú con un motivo de taquetorio monogatari, el cuento del cortador de bambú de la preciosa Kaguya, está ahora en su temporada alta de producción en Matsuiko Geisha, en Kamigori, prefectura de Hyogo. Las obras continuarán hasta finales de febrero, como en preparación de la fiesta del melocotón. Hina no Tsurushi Matsuri en Higashi Isucho El Hina no Tsuzuru Kasari Matsuri se celebra en las Termas de Inatori, en Higashi Isucho, prefectura de Shizuoka. El lugar de celebración, el Parque Cultural Hina Noyakata, está decorado con unos 17.000 adornos de Hina de colores. En esta región, en lugar de muñecas Hina, la gente cuelga adornos de melocotones, pargos y otros amuletos de la suerte hechos con retales de kimono con hilos rojos para desear un crecimiento sano a las niñas. Este año se espera la asistencia de 50.000 visitantes al festival, que se celebrará hasta el 31 de marzo. Si te ha gustado este teliderio japonés con las noticias de Japón en vivo, dale like y además, si quieres seguir viendo y estar enterado de las últimas novedades sobre Japón hoy en tus noticias japonesas favoritas, suscríbete a nuestro canal TodoSobreJapón, ya que sacamos las noticias cada semana a la misma hora. Y esto es todo. Les dejamos con este vídeo. Disfruten de su semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!